Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Porque es un niño Que yo se multiplique Lo que me desea Yo tengo la salud para enfrentar la mala marea Donde tengo los pies muchos me quieren ver las cabezas En esta selva de cementifera por naturaleza Pero al gran caballo Nadie fuera, no le tengo miedo a los grandes problemas Menos por dinero Si honradamente me lo gano Yo prefiero ser dueño de un peso que ser esclavo de dos El que se venden entiende Que hasta los ojos marrones Cuando los pies cambian a ver de favor Con favor se paga En este tiempo que vivimos ni el agua sale de gratis Dar para recibir no es dar Sino pedir buscando tu beneficio Podrías encontrar el fin Estaré pillando mucho con un poco de lealtad No me hables de confianza ¿Acaso se olvidaron que? Un santo era San Pedro Y no es un maestro Y no es un maestro Y no es un maestro Ni siquiera